Hoy vamos a preparar el bizcocho más popular que hay, es el bizcocho de yogur. Es un bizcocho que queda súper jugoso, que gusta a todo el mundo y que para mí es el ideal para presentar cualquier tarta. Te lo puedes comer solo, el bizcocho tal cual, o te lo puedes comer cubriéndolo y rellenándolo de mermelada, de nata, de crema, de trufa, de lo que quieras. Es un bizcocho que además se puede hacer muy fácilmente porque utilizaremos como medida el envase del yogur. Si no tenéis este yogur da igual, vais a tener que aplicar la misma fórmula al yogur que tengáis, por eso no importa la cantidad de yogur que tenga. Sí que es cierto que este es de 125 gramos y lleva 3 huevos, si en lugar de 125 gramos que equivale a unos 45 gramos por huevo, pues eso, cada 40-45 gramos de yogur le ponéis un huevo y a partir de la medida esta aplicaremos las mismas proporciones. Para una medida de yogur, que es lo que tengo aquí, vamos a echar una medida de aceite de girasol, podréis sustituirlo por mantequilla derretida o por margarina derretida o por otro tipo de aceite. Dos medidas de estas de azúcar, tres medidas de harina de trigo o harina de repostería, harina de todo uso, un sobre de levadura química que son 16 gramos y yo le voy a añadir ralladura de naranja, podréis añadirle ralladura de limón, podréis añadirle aroma de vainilla, aroma de almendras, darle el sabor que más os guste. Normalmente la gente que hace es separar las claras de las yemas, error, porque eso lo que nos hará es que no monten por igual, luego al juntar las claras y las yemas, pues habrán sitios por donde tenga más aire y sitios por donde tenga menos y el bizcocho no nos crecerá uniforme. ¿Qué hacemos para que nos crezca de manera uniforme? Montamos juntamente las yemas y las claras, eso sí, hay que tener un poco de paciencia, sobre todo si utilizamos este tipo de varillas, porque tarda más. Es conseguir que doble el volumen. Cascamos los tres huevos y le incorporamos el azúcar. Y ahora vamos a batir hasta que el azúcar se haya disuelto, los huevos hayan blanqueado, pero no solo blanqueado, sino que hayan doblado el volumen. Vais a ver. Esto ya lo tenemos, fijaos que cremosidad, el azúcar impide que se monten más todavía porque pesa, pero ya está perfecto. Entonces, le vamos a añadir el yogur, es un yogur natural, pero podréis añadirle yogur de sabores. Por ejemplo, si queréis que el bizcocho tenga gusto al limón, pues podéis añadir un yogur de limón y podéis añadir la ralladura de limón. ¿Qué queréis que el bizcocho sea de naranja? Pues le podéis añadir un yogur de naranja y ralladura de una naranja. Y por último, la ralladura. Ahora vamos a batir nada, lo justo para integrar los tres ingredientes. Ya lo tenemos. Ya hemos acabado con las varillas y la harina y la levadura se la vamos a integrar con la espátula. Y ahora tan sencillo como incorporar el sobre de levadura a la harina. Y para incorporarlo a nuestra masa, lo vamos a tamizar. Siempre mejor tamizar en varias tandas para así no quitarle mucho volumen a nuestra masa. Y movimientos envolventes de abajo hacia arriba y dando vueltas también al bol. Cuando la primera tanda de harina esté totalmente integrada, será el momento de añadirle la segunda. Tres, cuatro tandas será lo suficiente. Esto ya está perfecto, así que vamos con la segunda tanda. Si veis que tiene algún grumito, lo que podéis hacer es utilizar unas varillas para deshacerlos. También hacéis movimientos envolventes de abajo hacia arriba, pero con varillas. Pensad que esto no es una nata montada, no es un merengue, una clara montada, que necesitéis mantener el aire. El aire ya lo tiene la masa y luego la levadura ayudará a que crezca. Y ahora vamos con la tercera tanda y la última. Esto ya tiene una pintaza. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Para según qué tipo de bizcochos os puede ir bien el aire, pero siempre es mejor sin aire. ¿Por qué? Porque crece de manera más uniforme. Eso sí, hay masas que requieren el aire, pero eso siempre se dice con la receta, si necesitan o no necesitan aire. En este caso, calor arriba y abajo. Ponemos el bizcocho en la parte media-baja, es decir, no abajo del todo, pero en la parte, bueno, en la siguiente, en el primer soporte, no en el segundo. Lo vamos a tener horneando unos 40 minutos. A los 30 minutos es conveniente vigilar para que no se nos queme. Si está muy dorado, lo que hacemos es taparlo con papel de aluminio y dejar que se acabe de hornear. Tenemos un molde desmontable. Estos son ideales para hacer este tipo de bizcochos. Que vamos a forrar la parte de abajo con papel de hornear. A ver, que esto está al revés. Ahora. Y las paredes, podríais ponerle mantequilla y harina o un espedis moldante. Y ahora simplemente volcamos la masa. Fijaos ya las burbujitas que tiene la masa. Ya lo tenemos listo y ahora lo metemos en el horno. A los 30 minutos le echaremos un ojo. Y aquí tenemos el bizcocho de yogur. Como veis, ha quedado perfecto, totalmente recto. Esto ha sido, porque al ponerle el papel de albal y quitarlo se había pegado. Pero queda súper bonito. Dejaremos que esté 5 minutos en el molde. Luego desmontaremos y lo dejaremos enfriar totalmente en una rejilla. Fijaos que maravilla. Lo de hacer un bizcocho alto o un bizcocho bajo es muy sencillo. Solo necesitáis un molde más alto y doblar las cantidades. No es que un bizcocho con las mismas cantidades en el mismo molde salga más alto o menos alto porque tenga trucos. Es simplemente, si este bizcocho que lo hemos hecho en un molde de 20 centímetros lo hacemos en un molde de 15, yo os aseguro yo que sale el doble de alto. Y ahora vamos a ver el interior. Para cortar un bizcocho es importante que esté totalmente frío. Espero que os haya gustado. Este es el bizcocho básico que todo el mundo tiene que saber hacer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.